Wilfredo el Bimbito Méndez verá su próxima defensa del título aterrizar en manos del mejor postor. La Organización Mundial de Boxeo ordenó una audiencia de licitación para determinar los derechos promocionales para la pelea por el título de peso paja entre el campeón defensor Méndez y el retador obligatorio Masataka Taniguchi. Se otorgó a las dos partes un periodo de negociación de 10 días solo para que se acercara la fecha límite con un acuerdo en vigor. El asunto ahora servirá como tema de una licitación que tendrá lugar el 20 de octubre desde la sede de la OMB en San Juan, Puerto Rico. Los participantes pueden asistir en persona o por medio de una conferencia telefónica de Zoom, aunque con el requisito de presentar una oferta mínima de 80 mil dólares para la pelea por el título, de acuerdo con una carta enviada a todos los promotores registrados por la OMB. La oferta ganadora se dividirá en 75 vs 25% a favor de Méndez como campeón defensor. La división aumenta a 80-20 si la pelea se lleva a cabo en el país de origen del retador, en este caso Japón. Méndez, con récord de 16 triunfos, 6 knockouts y una derrota, intentará la tercera defensa del título de peso paja de la OMB, que ha tenido desde una victoria por decisión unánime de 12 asaltos sobre Big Saludar de Filipinas en agosto de 2019. El zurdo de Trujillo Alto, Puerto Rico, quien cumple 27 años en noviembre, ha ganado 7 seguidos, incluida una victoria repetida sobre Axel Aragón Vega en su revancha de octubre de 2019 y una detención en el noveno asalto ante Gabriel Mendoza, en su defensa del título más reciente en febrero pasado, en un evento celebrado en la ciudad de Panamá. El largo tramo inactivo no es por diseño, con el progreso de Méndez obstaculizado por la pandemia, junto con la falta de cooperación de sus compañeros de división. Una defensa del título programada en agosto pasado se vino abajo pocos días antes de su pelea, cuando el nicaragüense Carlos El Chocorroncito Huitrago se retiró abruptamente debido a la deshidratación y la dificultad para bajar al límite del peso paja.